Un balón que ha ido hacia atrás, ese balón que ha ido hacia atrás, ahí ha perdido en principio esos entrepinares, los primeros puntos adenantados. Con la dirección, con la dirección y ha golpeado en el palo. Tani, 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 Tani va presidiendo a parejadores y al final consigue. Básicamente una transformación. Bueno, bueno, que bueno el cruce, y ahí está, a ver, el ensayo. Bueno, bueno, que bueno el cruce, y ahí está, a ver, el ensayo. Vamos ahí, a ver, bien de dirección, veamos si pasan los tres palos. Efectivamente, banderines arriba, cuidado que puede llegar el ensayo, puede llegar el primer ensayo en estos primeros minutos, que lo que busca, y va a llegar. Ahí está, sensacional con la culminación del capitán. Bueno, pues tremenda, ¿no?, la internada de Martín Enuncián, que también había alto. Lo da, el control, la posesión, bueno, vaya cambio de ritmo, ahí consigue recuperar, y ahí va el ensayo, tremendo, tremendo, tremendo. Ahí ha sido la bisagra, la bisagra de aparejadores. La verdad es que yo no sé si tanto va a encantar la fuente que acaba llegando, porque no será que, lógicamente, lo que tiene que hacer el branch. Lo sigue, lo sigue. A ver, ahí está, sí, lo sigue ahora. ¿Qué movimiento tiene, hermano? Es para la cita de la mano. Ahí va. 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 Tomi. Vale. Que sí, que sí, que sí. Que pasa entre los tres palos. Ahí está el ensayo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí está. Ahí está el ensayo. Ahí está el ensayo. Ahí está el ensayo. El ensayo del empate. Ahí está el ensayo del empate. No entra. No pasa. No, no entra. No pasa. Cuídate, ahí puede aplacarle. Ay, que bueno, Tomi. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. De Urko Zumeta, de Ebro Casido, de Urko Zumeta, de Ebro Casido. Cuidado que ha roto ahí Miguel, que ha roto, que ha roto el gala, que se va a ensayar, Miguel ensaya un... La Copa de Campeón de Liga, temporada 2022-2023, ahí, vamos a esperar a que suba la copa, el capitán, bueno, está llamando a todos, porque esto, venga, venga, ahí está, ahí está, y con estas imágenes, nos vamos a despedir. Rival Rumi, campeón de Liga, franquesos entreplinares, esto ha sido todo, hemos...